Saludamos a Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, son las 7 y 46. Doctor Román, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve usted lo que está pasando por este caso purga, que deriva del caso metástasis y que otra vez pone a la función judicial bajo el cuestionamiento nacional? Bueno, siempre es preocupante, pero creo que es necesaria la intervención de los órganos de control y en este caso la Fiscalía, porque como yo sé decir, la Fiscalía tiene todo el poder de investigación que el Consejo de la Judicatura carece. Por ejemplo, yo mantengo y sostengo que la Fiscalía tiene las técnicas especiales de investigación, como son escuchas telefónicas, extracción de información, agente encubierto, todas esas técnicas que es la Fiscalía la que puede y nos debe ayudar siempre a hacer esta limpieza o purga como se está haciendo. Es la única que puede identificar y encontrar los verdaderos malos jueces, funcionarios, porque no creo que son todos los jueces. Hay jueces que se dedican... No, pero son bastantitos, que están llenando ya la cárcel del cuarto por lo menos. Bueno, pero creo que también hay que rescatar a buenos jueces. Sí, claro. Hay buenos jueces, hay gente que tiene mística, hay gente que tiene una gran entrega por administrar justicia, pero nos encontramos con gente que también se doblega ante la situación del dinero, de la situación de esta penetración de los grupos delincuenciales. Ahora, uno se preguntaría si el Consejo de la Judicatura es del organismo rector administrativo disciplinario de la función judicial. ¿Cómo es que se le van tantos casos de corrupción y tantos jueces corruptos? Es que, a ver, yo pienso que en un primer momento el Consejo no puede estar tras de cada juez. Yo creo que desde que uno nace, crece en la familia, los padres se encargan de dar valores y principios éticos que son los que a uno le van fortaleciendo durante toda la vida. Y cuando uno llega a ocupar, estudia, igualmente debe mantener esa misma línea de corrección y llegar a los concursos y no hacer trampa desde chiquito. Entonces, creo que eso es garantiza. La formación y lo que nosotros podemos hacer como Consejo de la Judicatura es tratar de seleccionar a los mejores, pero en esa parte, nosotros la parte subjetiva, la parte del comportamiento permanente, no podemos tener control del ser humano. Entonces, lo único que podemos actuar es, por ejemplo, si la Fiscalía nos colabora, como en este caso está colaborando, y que nosotros también la ciudadanía, a través de las denuncias, de las quejas, pueda presentar para podernos activar como Consejo y en la parte disciplinaria. Ahora, hay funcionarios que están implicados que son directamente funcionarios del Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, la señora que iba a ser detenida, pero ya estaba en España, la señora Mercedes Villarreal Vera, funcionaria del Consejo de la Judicatura. Sí, él era directora disciplinaria del anterior presidente del Consejo de la Judicatura. No, no, pero seguía trabajando. No, creo yo. Ya estaba, él ya fue removida justamente en diciembre, fue removida y, por ejemplo, de Elia hicimos un informe, había archivado sumarios con declaración jurisdiccional previa. Entonces, es decir, que eran procesos que iban a la destitución, pero muy sorpresivamente encontramos que Elia, el director de Manaví, el de Los Ríos, se encontró esta irregularidad, que no pueden haber, porque no tienen competencia para aquello. Bueno, usted cuando asumió por segunda vez la presidencia del Consejo de la Judicatura, ¿cómo decisiones fuertes como cambiar a varios directores? ¿Cuántos ha cambiado en total? ¿Cómo está la situación al momento? Bueno, nosotros en diciembre cambiamos los 24 directores. Ingresaron personas que por lo menos fuimos haciendo una selección adecuada de cuadros. Yo, por ejemplo, siempre busqué gente que no tenga una relación política y que sean gente que tengan integridad y sean decentes. ¿Y le han funcionado hasta el momento? Yo creo que hasta ahora, por lo menos, la mayoría ha estado cumpliendo con cabalidad su trabajo. No hemos tenido ninguna queja todavía de ningún director provincial. Ahora, el Consejo de la Judicatura ha ido cambiando en los últimos meses y lamentablemente las causas de la salida de los anteriores vocales. Dos presos, dos procesados y un destituido. Prácticamente ese es el resumen de lo que pasa en el Consejo de la Judicatura. Claro, tenemos de los 10 posesionados originalmente, acuérdese Milton, en 2019 solo quedamos dos. La doctora Yolanda Yupanqui y quien le habla. Y ya la doctora Yolanda Yupanqui ya es titular. La doctora Solanda Goyes también es titular. Y nos toca titularizarlo también al doctor Merv Benavís. El único que no puede ocupar el cargo en titular y principalizarse soy yo, porque yo tengo una sentencia. Pero claro, ante su pregunta justamente, claro, ese es lo volátil que es el Consejo de la Judicatura. Claro, falta un vocal más detenido y hacen mayoría desde la cárcel 4-1-1. Sí, realmente sí es preocupante, porque el administrar el Consejo de la Judicatura, yo pienso que uno tiene que tener siempre una línea clara y precisa de que uno va a servir, no servirse del cargo. Mientras elige al nuevo vocal que tiene que salir de la Asamblea Nacional para reemplazar a Fausto Murillo, más o menos la votación, porque quedan cuatro, estarían 2-2. No creo que sea 2-2. Ayer tuvimos una reunión en la que ya nos fijamos una agenda. En esa agenda, por ejemplo, vamos a impulsar los dos concursos, el concurso de la Nacional, que estamos posiblemente la otra semana, ya lo convocamos. Vamos a convocar el concurso a nivel nacional de todos los jueces, de todos los niveles de unidades, tribunales y corte provincial. Hemos también fijado en la agenda que los cuatro nos pusimos de acuerdo de la evaluación de los jueces, es decir, ese es imperioso, y también la evaluación de los notarios. Eso también vamos a hacer. Y también vamos a preocuparnos de la infraestructura. Esa es la agenda mínima que los cuatro vocales, el día de ayer hicimos una mesa de trabajo a las 10 de la mañana y convocada por mí, justamente para entrar en ese diálogo, para evitar, lo que usted dice, que se pueda mandar un mensaje que estamos divididos. No creo. Yo no creo porque anticiparse, por ejemplo, el conflicto que se puede decir que mantuvimos con Solanda, para mí fue un conflicto estrictamente jurídico. Yo no creo que era personal. Lo mismo, yo tuve un conflicto con Fausto Murillo. Lo dejamos justamente en la parte jurídica, en la parte personal. Creo que uno tiene que quitarse esa situación personal porque la institución aún no lo necesita. ¿Cómo llegó el doctor Mel Benavides? Porque lo primero que dijo cuando asumió el cargo en la asamblea fue voy a revisar los procedimientos de los concursos para elegir a los nuevos jueces y con jueces. Bueno, él dijo que iba a revisar el reglamento. Ayer dio sus observaciones. ¿Y son distintas a las que están ya escritas? No. Ayer dio unas observaciones que creo que son subsanables, que no van a cambiar en el fondo el reglamento. Solanda propuso ahora que iba a mandar por escrito sus propuestas. Es decir, estamos llegando a un debate y el día jueves vamos a hacer, justamente al concurso de la nacional, vamos a hacer una cercanía a la sociedad civil y a los abogados para que nos entreguen, a las universidades también que nos entreguen nuevos insumos para ver si es que eso procesamos y el fin de semana estamos aprobando, modificando el reglamento, pero no en la sustancialidad. Creo que tendremos que aceptar ciertas observaciones, observaciones, pero de fondo, es decir, decir que este reglamento es el mismo de Wilman Terán, no es el mismo de Wilman Terán. Eso hay que descartar porque nosotros lo primero que estamos haciendo es un reglamento conforme a la integridad moral y ética que nos caracteriza. Doctor, lo primero que tiene que pasar es que se elija a los con jueces para completar de alguna manera la Corte Nacional. Los temporales, sí. Estamos en el proceso. ¿Qué estamos en este momento? Nosotros, además de toda la información que nos entregaron los postulantes, hicimos una petición a la Fiscalía General a ver qué postulantes tienen investigaciones pedias. Hicimos otro planeo, otro periodo para ver y establecer si efectivamente tienen o no tienen sumarios. Por ejemplo, encontramos, y ahí lo que le estaba diciendo antes de cámaras era justamente que la directora, esta señora Villarreal, había archivado y de ahí se pueden haber beneficiado ciertos jueces que eso también, dentro de la probidad y dentro de lo que nosotros llamamos la reserva moral que el Consejo de la Judicatura, el Pleno, puede reservarse. Vamos a dar qué. Vamos a encontrar esta situación. Si tenemos estos problemas de investigación previa, de esta situación de sumarios que se archivaron, le vamos a dar el chance a ese postulante a que se defiende. Si nos convence su argumento, pasará. Si no nos convence, no va a pasar. ¿Cuánto tiempo usted cree que se tomen para elegir a los nuevos conjueces? Estamos en eso, estamos esperando que la señora fiscal nos envíe un postulante verdugo, que era por cuestiones que tuvimos que hacerlo, es el único que falta la información de ese. Y ahí pensaríamos que haríamos la evaluación en un informe jurídico y de ahí pasaría al Pleno para tratar de hacer esta cuestión que le digo. ¿Cómo ustedes tienen que cortar tentáculos? Eso queda claro porque mucho se ha pensado que en la elección de los conjueces temporales puede estar el enlace con la corrupción. Porque puede haber muchos de ellos que tengan relación y vínculos con jueces que cayeron en el caso Letástasis, por ejemplo, en el caso Purga. Jueces que vienen de El Guaya, Santo Domingo, Manaví, por ejemplo. Sí, justamente de la lista que teníamos, nosotros habíamos conversado con la Fiscal General y no los dijo los nombres, pero ahorita ya están identificados. Y además, si están en la lista de postulantes, Manaví, lo que están en él, esa es una cuestión de probidad. ¿Ustedes ya tienen identificados a los posibles... Claro, claro. ¿Esos descartados? Esos van a estar completamente descartados. ¿Cuántos son? Son dos postulantes, me parece, o dos o tres postulantes. Pero esos ya están totalmente descartados. ¿Por qué? Porque le digo, es el criterio de la probidad. Entonces, la probidad, y ahí viene lo que le digo, la reserva moral. El Consejo de la Judicatura tiene que reservarse siempre ante una nueva información que nos aparece, que no es entregada por los... Imagínense, no los entregaron los postulantes. Nosotros, como Consejo de la Judicatura, para garantizar que los jueces postulantes están ingresando y que tienen que ingresar a ser jueces nacionales temporales, nosotros estamos haciendo también nuestra propia investigación. Es decir, no estamos solamente confiando en lo que nos dicen ellos. Tengo diez segundos. A la par tienen que elegir a los nuevos jueces nacionales. Ese concurso, ¿usted lo plantea dejar en el 2024 ya nombrado? A ver, yo calculo y ayer hacíamos el cálculo hasta septiembre. Hasta septiembre, sí. Si es que convocamos la otra semana, ojalá hasta septiembre, y si cualquier imponderado podría ser octubre. Hasta octubre ya tenemos nuevos jueces nacionales. Muchas gracias, doctor Román. Gracias también, José. Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, con nosotros. Terminamos, son las 7.58, vienen las noticias locales. Tengan todos buen día. ¡Gracias!